Mi princesita, me dice, tengo un bebé, acá. Carol y Anuel le dieron la bienvenida a su primer hijo. El hospital Mercy, Miami, Estados Unidos confirmó el parto, añadiendo que el bebé pesó casi 3 kilos y que tanto él como Carol están en perfectas condiciones. La noticia luego fue confirmada por la propia hermana de la cantante, Jessica Giraldo, quien producto de la emoción compartió imágenes exclusivas del hermoso momento en su Instagram. El hermetismo mantenido por el círculo de los cantantes y las especulaciones en torno al embarazo han sido tal que la pareja se encuentra completamente desconectada de sus redes sociales. La colombiana logró mantener totalmente en secreto su embarazo, esto debido a que el padre de Carol G, que maneja su carrera, consideró que esto podría afectar el ascendente éxito de su hija. Entre las medidas que el padre decidió adoptar, estuvo almacenar fotos de Carol G para subir a sus redes durante el embarazo y el retiro de Anuel de la música. Para que el rapero se mantuviera cerca los últimos meses antes del nacimiento de su primer nieto. Pero no fue hasta el 13 de agosto de este año que saltaron las alarmas durante la actuación de Carol G en los Premios Juventud 2020. Cuando la cantante subió al escenario a recibir su premio, la audiencia rápidamente notó su cuerpo diferente, sumado a una nerviosa actitud. Inmediatamente causó sospecha en redes sociales, donde algunos usuarios se aventuraron a decir que posiblemente estaba embarazada, mandando mensajes para querer insinuarlo durante la ceremonia. Estás pues gordísima. No lo puedes. Corra para allá, que no puedo respirar. Corra para allá, corra para allá. Esto también explicaría por qué la hermana de la cantante eliminó rápidamente las historias de su Instagram y el hermetismo que sigue manteniendo. Impidiéndonos saber el sexo y el nombre que finalmente decidieron ponerle. Dale like al video ahora si quieres saberlo. Pero la gran noticia es que la espera ha terminado. Los reggaetoneros ya tienen al nuevo integrante de la familia. Según lo reportado, Karol habría ingresado desde muy temprano para el trabajo de parto y todo el tiempo estuvo acompañada de su novia Noel. A las 5 de la mañana dio a luz a un niño que pesó un poco más de feliz día de los inocentes. Era una broma. Si yo traté de dejar la broma lo más creíble posible. Pero la verdad es que Karol G no está embarazada. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y envíaselo a tus amigos para ver su reacción. Este será nuestro último video del año. Deseo a todos que tengan un excelente 2021. Que se cuiden, cuiden a sus familias. Y no olvides suscribirte y apretar la campanita. Yo soy Ferry Fantas y estaré leyendo y respondiendo a sus comentarios.